Muy buenas tardes, información de interés nacional e internacional, declaraciones a la prensa por parte de la vicepresidenta ejecutiva de la república, doctora Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes, voy a retirarme la mascarilla, la tan necesaria mascarilla en estos tiempos de pandemia. Como ustedes bien saben, el día de ayer el jefe de estado, el presidente Nicolás Maduro, alertó al pueblo venezolano de recientes ataques a los servicios públicos y dio detalles, algunos específicamente, sobre el terrorismo cibernético que el día pasado 15 de septiembre ocurrió contra la plataforma informática del Banco de Venezuela. Hay todavía en el país factores que creen en la salida violenta, que creen en la perturbación, que creen en el sufrimiento, causar sufrimiento al pueblo de Venezuela como mecanismo o una vía para acceder al poder. Es muy lamentable, es muy lamentable, ataques a los sistemas hídricos, ataques al sistema eléctrico, al complejo de refinación y este ataque que fue directo al corazón del sistema financiero venezolano. El Banco de Venezuela, aquí está su presidente, no es cualquier banco, el Banco de Venezuela es el banco del pueblo de Venezuela, es el banco más grande del país, es el banco que tiene 14 millones de usuarios. Repito, repito, es el banco más grande del país que atiende al pueblo venezolano, a un pueblo que en el punto fijismo era excluido del sistema bancario. Bueno, hoy, gracias a Chávez, cuando dio inicio a este proceso de nacionalización con el Banco de Venezuela, consolidado por el presidente Nicolás Maduro, Venezuela tiene la tasa de bancarización más alta de nuestra región. Así lo puede confirmar el superintendente del banco, Antonio Morales. Bueno, me acompaña la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, el viceministro de Economía Digital, Bancas, Seguros y Valores, Román Maniglia, y el viceministro de Política Antibloqueo, William Castillo. El 15 de septiembre, todo el pueblo de Venezuela lo sabe, es un día de pago de quincena para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Día de pago de quincena. Se pretendió un golpe muy noble al pueblo venezolano, a los usuarios del banco, al sistema financiero, pretendiendo perturbar el curso que llevamos de la economía 100% digital y del Bolívar digital. En este proceso del mecanismo de reexpresión, donde a partir del primero de octubre, nosotros vamos a tener una nueva expresión contable del Bolívar, eliminando seis ceros al Bolívar. Bueno, este mecanismo se vio perturbado el 15 de septiembre, cuando el sistema informático del Banco de Venezuela empezó a mostrar una cadena de eventos, de ataques. Yo quisiera poner en pantalla, por favor, los ataques ocurridos el 15 de septiembre. Quisiera tenerlo aquí para que los periodistas también puedan acceder a la información. Ustedes ven allí un conjunto de ataques, el último de ellos señalados en rojo por la intensidad del ataque que se estaba dando en ese momento, que buscaba degradar el funcionamiento natural, normal, del sistema del banco. Buscaba atacar el cerebro del banco. Y allí ustedes ven cómo fue incrementando su actividad. Hasta la última línea que está señalada en rojo, donde, bueno, fue un ataque ya más intenso, más agresivo. Y hay que decirlo con nombre y apellido. El origen que deja allí la huella es los Estados Unidos de Norteamérica. Desde allí se dio el ataque al Banco de Venezuela. Este ataque, obviamente, quedó registrado en el sistema IPS, que es un sistema de protección ante los intrusos. Buscaba degradar el funcionamiento. Este ataque tuvo su origen severo en los Estados Unidos de Norteamérica para desestabilizar la plataforma del banco. ¿Qué ocurrió entonces? El Banco de Venezuela, su sistema informático, detecta el ataque y decide protegerse. El sistema, el cerebro, decide protegerse y suspende los servicios del banco, justamente, como cuando se recibe un ataque en casa, usted cierra puertas y ventanas. Eso fue lo que ocurrió el día 15 de septiembre. En ese momento, el sistema del Banco de Venezuela identificó las afectaciones y comienza un proceso que tardó 130 horas, un proceso para reforzar los mecanismos de seguridad, los mecanismos de procesamiento y de almacenamiento, realizando un monitoreo preciso segundo a segundo. Obviamente, este ataque había saturado el sistema de memoria del sistema, comprometiendo las operaciones en curso de ese día. Afortunadamente, gracias a los trabajadores del Banco de Venezuela, que, bueno, estuvieron 130 horas prácticamente sin dormir, Gracias a los trabajadores del Banco de Venezuela, al día de hoy, ya se han registrado el 90% de las operaciones realizadas el 15 de septiembre, que habían quedado suspendidas justamente porque el banco se protege, el sistema protegió y suspendió las operaciones principales y auxiliares. A partir de este día viernes, viernes, sábado y domingo, estamos abriendo las agencias del Banco de Venezuela en todo el país por si existiese algún todavía reclamo que ejercer en relación a las operaciones realizadas el 15 de septiembre. Pero ya también están a disposición, a través de las redes sociales del banco y del call center, con el número 0800-1000-CLAVE, están disponibles para nuestro pueblo, puede ejercer cualquier tipo de reclamo. Bueno, yo quisiera, antes de dar la palabra a la ministra, resaltar la vigorosidad del sistema informático del Banco de Venezuela. La suspensión de servicios, ¿para qué ocurrió? Justamente para garantizar la integridad de la información completa en su conjunto, que no se pudieran robar la data del Banco de Venezuela ni el sistema de información, y garantizar también la seguridad de los fondos de nuestros ahorristas, de nuestros depositantes. Ha sido un mecanismo realmente muy íntegro, muy blindado, que ha permitido que a esta hora, si pudiéramos mostrarlo, aquí está, todos los servicios del Banco de Venezuela están levantados. Estamos a 5200 transacciones por segundo, estamos con conexiones simultáneas, un aproximado de 70.400 conexiones simultáneas. Allí ustedes ven, estamos conectados directamente con el sistema donde muestra la plena operatividad del Banco de Venezuela. Yo quisiera darle la palabra a la ministra de Ciencia y Tecnología para que explique cómo fue la progresividad de estos ataques el día 15 de septiembre y cómo se dio ese proceso de recuperación durante las 130 horas y los 5 días que fuimos abriendo y cerrando operaciones día por día para preservar justamente la data y la información de nuestros usuarios. Adelante, ministra. Buenos días, muchas gracias, señor Presidenta. Desde el miércoles 15 que se comienza a observar la incidencia de ataques que aumentan a nivel crítico y afectan los servicios centrales del computador del banco, encontramos entonces que comienzan a presentar fallas las operaciones continuas que tienen que ver con el proceso de cierre del día, que hacen un balance de la contabilidad, los pasivos, los intereses. Ante eso, el computador se protege del ataque y bajamos los servicios. Se bajan los servicios del banco y se comienza a recuperar la data del día 15, que es el primer día donde tenemos los eventos. Comienza entonces un proceso de cierre y recuperación de data hasta el día, hasta los 130 horas que es el quinto día. Cada día debe realizarse el cierre contable. Existan o no existan operaciones bancarias, porque hay intereses, hay pasivos, hay procesos, e inclusive se le hace mantenimiento a la plataforma. En ese momento, lo fundamental de la plataforma de seguridad bancaria era mantener la integridad de la data de los clientes del banco. El crimen organizado, los delitos informáticos en el mundo presentan experiencias en otros países en donde han robado la data bancaria de oleoductos, oleoductos, bancos y otras empresas. Entonces, lo fundamental de la seguridad del banco era garantizar la integridad de esta información. Hasta el momento, nosotros garantizamos la integridad consolidada, completa, de la data del banco. Durante las 130 horas se hicieron maniobras de cierre, apertura, y nuevamente cierre de la contabilidad día a día, aunque no existieran transacciones bancarias. El momento de recuperación, al finalizar las 130 horas, con la seguridad y con la gerencia informática del banco, se levantaron los sistemas progresivamente. Se van levantando progresivamente porque la concurrencia de usuarios, las consultas, e igualmente los ataques continúan a la plataforma bancaria, buscando puntos de vulnerabilidad. Ante esto nos mantenemos en alerta, con una observación de toda la tecnología del banco, y acompañando con equipos especializados. Es importante resaltar que recientemente en este año, a países también del continente americano, les robaron la data completa del banco. Y luego, empresas y criminales informáticos solicitaban 7 millones de dólares a las plataformas bancarias extranjeras para nuevamente entregar la data. El proceso que hizo el Banco de Venezuela, con todo su personal, garantizó la seguridad de la información del banco. Y esto es fundamental. Y esto es fundamental para construir y garantizar la confianza en esta plataforma. Además, seguimos trabajando como una abeduría técnica, que nos permita consolidar y fortalecer todos los procesos tecnológicos de la Banca Nacional. 130 horas que garantizaron la recuperación total de la operación del banco. Gracias, Ministra. No solamente se garantizaron la protección de la data, de la información, sino que garantizamos el pago a nuestros pensionados, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, con un operativo especial. A partir del día viernes y del fin de semana pudimos atender todo el sistema de protección social, también a través de los bonos de la plataforma de protección social Patria. Es muy importante. Siempre como norte la protección de nuestro pueblo, de nuestro pueblo más vulnerable, del pueblo más humilde. Así que, con esta información que ha dado la Ministra, queda muy en evidencia cuál fue el norte del Banco de Venezuela. Proteger la información, proteger la data, la integridad de los depósitos de nuestros usuarios, siendo el banco más grande del país. Bueno, ustedes saben que el día primero de octubre inicia la nueva expresión del Bolívar Digital en Venezuela. Allí la SUDEBAN está ya articulando con el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia, bueno, garantizar todos los protocolos de seguridad de las agencias, las instalaciones. De igual manera, tenemos un equipo tecnológico blindando todos los protocolos de contingencia para asegurar el buen inicio y la buena llegada de este proceso de reexpresión. ¿A quiénes persisten en la idea criminal de agredir al pueblo de Venezuela la conducta de Iván Duque desde Colombia, donde entrenan sicarios para asesinar al presidente Nicolás Maduro y a altas autoridades de nuestro país? Desde Colombia, donde en este instante está Craig Faller con planes desestabilizadores en Venezuela. Allá está Craig Faller. Fue a visitar sus bases militares, sus planes perversos contra nuestra región para atentar contra la paz de nuestra región, para atentar contra Venezuela. El día 17, además, estaba el señor Leopoldo López, prófugo de la justicia, por terrorismo. Estaba muy reunido con Iván Duque, planificando, siempre planificando, la perversidad, la maldad, el crimen contra el pueblo de Venezuela. El llamado a nuestro pueblo es a cuidar el proceso de diálogo en México. Aquí están dos integrantes de nuestra delegación, la ministra Gabriela y William Castillo. Es a cuidar ese proceso por la paz, por el bienestar, por el desarrollo social y económico del pueblo de Venezuela. Que nada lo perturbe. Iván Duque todos los días atenta contra el proceso de diálogo en Venezuela. Iván Duque todos los días planifica cómo perturbar y atacar el proceso de diálogo en Venezuela. Y es porque a él le llegó el tic-tac. Está a pocos días de dejar la presidencia en Colombia. Se va a Iván Duque, pero se vuelve más peligroso. Y tiene un odio profundo contra Venezuela, contra el pueblo venezolano. Él se la pasa de show en show, buscando plata y que para atender a nuestros migrantes. No, para robar. Para robar, es para sus arcas personales. Porque los migrantes venezolanos que han tenido que ir a otros países por el bloqueo económico en Venezuela son víctimas de persecución, de xenofobia, promovida desde las altas autoridades de estos gobiernos del cartel de Lima y particularmente de las autoridades colombianas, que se refieren de forma despectiva hacia nuestros connacionales. Es una aversión a los pobres. Es una aversión clasista. Y el pueblo venezolano apoya en su totalidad el proceso de diálogo. Es un mecanismo para recomponer la coexistencia política, la vida política nacional, en que estos factores extremistas desistan de la invasión a Venezuela, del magnicidio, del bloqueo. Con nombre y apellido fueron ellos quienes pidieron el bloqueo contra nuestro pueblo, que constituya un verdadero delito de lesa humanidad contra toda la población venezolana. Que desistan de esos caminos y se encaucen en la constitucionalidad, en los mecanismos que contempla nuestra constitución para la vida democrática. Desde la diversidad, desde la disidencia, pero con la constitución siempre en la mano, no con estos atajos violentos de atacar y sabotear y boicotear el sistema eléctrico, las refinerías, el sistema hídrico. Y ahora este ataque al sistema financiero como si fueran a impedir que inicie y retome su camino la economía 100% digital, el Bolívar digital y el nuevo mecanismo de reexpresión que entrará sin falta el 1 de octubre. Esto es apenas una parte de la investigación. Hay pruebas que todavía no estamos presentando ante la opinión pública para no perturbar el proceso de investigación, pero que en los próximos días mostraremos con mucha contundencia. Hoy hemos dado un avance preliminar de esa investigación que sigue su curso y que sigue su buen curso, pero ya ha quedado comprobado el terrorismo cibernético, este ataque con que se atacó, valga la redundancia, al sistema informático del Banco de Venezuela, pero que hoy gracias a sus trabajadores que han hecho realmente un trabajo loable, bueno, podemos decir que sigue el Banco de Venezuela para nuestro pueblo, para la inclusión financiera de los más humildes y de los más vulnerables. Bueno, nosotros damos este avance y en los próximos días estaremos compartiendo información también de envergadura. ¿Dónde se planificó este ataque? En los Estados Unidos de Norteamérica. Allí está la evidencia y por eso se ha establecido una comisión de alto nivel tecnológico para blindar todos los procesos y todos los protocolos del sistema financiero venezolano. Que Venezuela siga su buen curso, que Venezuela siga concentrada en el proceso de recuperación y crecimiento económico, que el estado de bienestar para todos y para todas siga consolidándose a pesar del peor bloqueo criminal que ha conocido la historia de nuestro país. Siempre junto al pueblo, siempre junto al pueblo el presidente Nicolás Maduro tomando las riendas del destino de nuestra patria y garantizando la esperanza, el futuro y la felicidad de Venezuela. Muchísimas gracias. Han sido las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República doctora Delcy Rodríguez declaraciones a los medios de comunicación presenta un primer informe preliminar de lo que ha denominado guerra cibernética, terrorismo cibernético. El origen ha quedado registrado en el sistema IPS de la plataforma del Banco de Venezuela afectando a más de 14 millones de usuarios de esta entidad bancaria. Ha dicho la vicepresidenta que no es casual este ataque a la plataforma del Banco de Venezuela porque es la entidad bancaria más grande del país y donde justamente los venezolanos reciben la mayoría de los beneficios sociales a través de la plataforma Patria. Ha destacado parte de los avances de la investigación en el que se ha garantizado la plena identidad de la data protegiendo esta data e información de los usuarios garantizando los recursos y los ahorros de los más de 14 millones de usuarios de esta entidad bancaria y el restablecimiento de las operaciones y transacciones bancarias como tal más de 70 mil transacciones a la fecha y conexiones ha detallado la vicepresidenta en este restablecimiento de los servicios de la plataforma bancaria. Vale destacar que ha dicho que tampoco es casual este ataque cuando Venezuela está a pocos días de la implementación a partir del 1 de octubre del Bolívar Digital y este nuevo proceso de reconversión monetaria que busca aliviar un poco el proceso de mejorías en el ámbito económico en la República Bolivariana de Venezuela ha señalado a Estados Unidos que ha quedado registrado en el sistema IPS de la plataforma pero también ha denunciado las acciones y las actuaciones del gobierno de Colombia puesto que Venezuela ha registrado en los últimos días ataques a sus servicios públicos al sistema eléctrico al sistema bancario al sistema hídrico en medio de un contexto previo a lo que serán también las megaelecciones a finales de este 2021 es parte del contexto de este primer balance ha dicho la vicepresidenta que en los próximos días estarán presentando otros informes este ha sido preliminar avanza en las investigaciones por ahora el origen ha dicho se ha registrado por parte de la actuación de Estados Unidos con este resumen desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Gobierno retornamos el contacto al estudio adelante adelante ¡Gracias!